Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid de Phantom Pain Metal Gear Solid 5, lógicamente, que no lo he dicho Y bueno, 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 vale, tenemos a la chiquilla acompañante Que no lo sabía, como no, no, como no, como no Que por cierto, la tengo ya al 100% de amistad, o sea que la puedo poner dorada Pero de momento no Bien, las cosas es que, bueno, hace bonos diarios recibidos, genial Hace muchísimo, pero ojo, muchísimo tiempo que no juego Así que, bueno, muchísimo tampoco, no creéis todo lo que os digo, ¿eh? 4 o 5 días que no juego, o sea, es bastante, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos Recordamos que en el capítulo anterior, pues simplemente no, o sea, no nos cargamos a los chavales que había que cargarnos Bueno, bueno, el que nos pidió que nos cargásemos lo que viene siendo a esos chavales Eh, él creyó que lo habíamos matado Porque hicimos una grabación y tal Pero no fue así Los trajimos a la base, en plan guardería Y bueno, pues ahí están Limpiando la cubierta o haciendo cosas Supuestamente Bien Por otra parte, sobre la pista 170.000, que bien Bien Y ahora el uniforme no va a ser este Que es el que más me gusta, la verdad Ni tampoco va a ser este Sino que ahora va a ser el de plata Para que lo veáis un poquito, ¿no? Pues quedaría una cosa así La verdad es que tampoco que sea muy molón Estéticamente Pero Está chulo ¿Eh? Aparece Parezco contradictorio, pero no Eh, armas de apoyo Eh, yo creo que está todo bien Así que nada Iniciamos la misión Cuanto antes, como siempre Y vamos a ello Episodio 19 Sobre la pista Tanananan Tan tan Vamos a ver que nos depara el episodio E-52-3 Muy, muy bonito El objetivo de la misión es eliminar El comandante a fuerzas privadas El mayor Uno de los subordinados del mayor Que trabaja en el... Gase el contacto con él Muy bien Revisa la ubicación actual Y Vale El subordinado supuestamente me llevará Hacia el mayor Genial El mayor el cual no los tenemos que cargar Pero yo voy a intentar extraerlo Aquí tenemos a la chica La cual pues Está bien camuflada, ¿no? Al menos con este colorcito que le he puesto de plateada Ya que os dije que Os iba a enseñar todos los colorillos Todos los colorines, ¿no? Tanto el normal, ¿no? Que es el erótico, por así llamarlo Eh, luego el sangrín Luego el plateado, que es este Y luego el dorado Que... Que ya lo... Ya os lo enseñé ahí Así pues Tenemos que seguir A un señor Cuidado que te atropello ¿Lo veis? O sea, se camufla genial, ¿no? Es muy discreto Pues cuando os enseñe el del oro Vais a flipar En fin, vale Estamos ya... Vale, tenemos que ir por aquí Dentro que cabe Cuidado Bueno, la mujer va a su rollo, ¿no? Eso del sigilo Vale Uh, madre mía Aquí la gente No sé Creo que me lo voy a cargar A todos, ¿eh? Para pillarles Vale Aquí tiene que estar El objetivo o algo Debería Uh, madre mía Ese también, ¿eh? Vale Pero obviamente Vale, este es No, este no es Ok, sí Este es Tiene toda la pinta, hombre Tiene buenas habilidades también Vale Y... Y bien Y bien Pues mira Me voy a pillar A unos... ¡Eh! Espérate, espérate, espérate Espérate A este hay que pillarlo Muy bien Es la B, ¿no? De blanco Y el pobre en negro Vale, da igual, Pablo No pasa nada Vale, este es Cirujano ¡Wow, chaval! Bien Este nos va a venir muy bien Este tío también Más o menos Nos va a venir bien Dentro que cabe Pero no sé si lo pillaré No lo sé Bien, luego Estaba por aquí alguno Bastante interesante Este No Este Muy interesante Ya se han largado, ¿no? ¿Se están largando? Sí, ¿no? ¿Por dónde? LOL Y tanto que se están largando Vale Fuego Vamos a inmovilizar a todos Le he dado, ¿no? Vale Ahí está Me le he dado Vamos a coger el Franco Venga, hija mía Hija mía Vamos Ahí está Muy buena chica Siguiente Ya lo hago yo No te preocupes Mujer No te preocupes Vale Voy a pillar el coche Puesto que tendré que largarme Espero que no haya parado ya Porque no sé realmente A dónde se está largando 425 metros Y no está aumentando Lo que significa que Posiblemente Lo sabía Posiblemente Ahí está Qué buena mi chica Qué buena Pulito Muy bien Muy bien Este tío No era, ¿no? Vale Pero lo vamos a dejar ahí durmiendo Había otro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a pillar Esta arma Vale, por aquí ¿Qué es lo que hay? Por cierto Hola A lo mejor hay algo importante ¿No? Debería haber cosas importantes Aquí Digo yo Digo yo A ver, tú ¿Qué es lo que tienes? Eh, tú no tienes nada A ti no te llevo ¿Y tú? ¿Qué eres nuevo? Tú no tienes nada tampoco Vale, fuera Vale, aquí Fijaos ¿Lo ve cómo tenía que haber algo? Si es que estaba clarísimo Si es que estaba clarísimo ¡No! ¡Lol! ¿Y esta gente? ¿Qué pasa? Se han despertado Venga, venga Dispara Mujer ¡Bum! Hecho ¡Bum! Dispara Ahí está Bien 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 Mujer Joder Madre mía Vale, a este sí que lo llevaba Así que venga Vamos a llevárnoslo A este también Yo que sé Ya de paso Porque me ha visto Eh, ¿qué pasa? ¿Todo esto tiene la habilidad de insomnio? ¿Han de estado dormiendo? Dios recuerde En fin Mira a los otros como que no se despiertan No tengo ni idea En fin Vamos a ir a por ellos A por el mayor Que seguramente ya debería estar por aquí Así pues Vamos a ver dónde están Dónde, dónde Vale, está aquí Está aquí parado Vale, pues Todo recto Vamos a intentar Bordear Por Aquí mismo Bien Y A ver La F Vale Guay Guay del Paraguay Me pica la nariz un montón A ver Ahí está Vale Por la carretera No debería ir Hola Cabra Y No debería ir por aquí Porque hay puestos O al menos en una torre Vale Me está esperando El Ah no Y ahora está reanudando Uh, qué bueno Chaval Y ahora reanuda la marcha Pues genial Madre mía En qué derrapes Chaval Cómo domino El cochecito El cochecito Le eres Uh, vale Ahí ya Por hablar ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está moviendo ¡Oh! Se está moviendo Solo para adelante Le estaba dando yo para atrás Se está moviendo para adelante Pablo es que tiene Tilesia No, no, no En serio Lo digo en serio A ver Lo nunca he visto, eh Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo Vale A ver cómo bordeamos Todo esto Lo suyo sería corriendo Que por cierto Ahora ya corro Un poquito más rápido Espero no Es que esto es muy discreto, eh Esto, señores Vamos Discretísimo De la muerte De la muerte Cómo me pillen Vale Por ahí Tiene que estar Ah, no Vale Se sigue moviendo Vale Allí tenemos gente Pero bueno Vale Yo voy a seguir recto Por favor Me cago en todo Por favor Joder Vale Ahí tenemos a uno Me cago en todo Uno que está visto O algo Porque es que no me ha visto No sé El guardia de la torre No sé si lo habéis fijado Pero Pero Tienen que estar ciego No, lo siguiente Vale Vamos a seguir yendo por aquí ¿Su vehículo se ha parado? ¿Ha dicho? Vale Genial Salta Vale Madre mía Buenas habilidades Y a lo mejor está justamente En esa tienda que he enfocado ¿No? Tiene pinta A ver Voy a pillar a todos A este primero Antes de que se me largue Y luego Muy bien No veo a más nadie De momento De momento Vale A este ya lo hago yo No te Muevas Cuidado con ese de allí Cuidado con el del faro Aunque ahora mismo No lo tiene encendido Vale, vale Ahora es el momento Perfecto Bien Este tío está durmiendo Y yo aquí No sé si hay alguien Pero vamos a comprobarlo Uh Mira Quien hay aquí Perfecto Cállate Chaval Por favor Vale Pues Sería un objetivo secundario El cual Pues del tirón hago Vale Eh Amigo mío Cuidado con la caída Vale Pues Pues no Por aquí no A ver Cuidado Que se aproximan Y esto no me mola Un cagao A ver Compañero Joder ¿Yo para baloncesto? Como que no Y por arriba No se puede Me cago en todo Vamos a ver Compañero Tienes Que irte Por aquí Tampoco Si, si, si Ahora si ¿Lol? Ah no Habrá ido A mear Habrá ido A mear El muy El muy amigo Vale Vámonos Vamos a pillar El cochecito Leré Y a partir de ahora Es el cochecito Leré Eso está clarísimo Espero que ahora El de allí No me vea No se si habrá Más cosas Que pillar Y que hacer Seguramente Si Pero me da igual El objetivo Es el objetivo La misión Es la misión Así que vamos Si hay más cosas Pues ya Ya las repetiré Yo fuera de cámara ¿No? Vale Cuidado con el árbol Vale En alta Bien La verdad es que Gira bastante Bastante Guay Bien Hemos conseguido Lo más importante Que son recursos Biológicos No ¿Cómo se llama? Recursos Cuidado Vamos Cuidado Cuidado Lo curioso Es que se encienden Las luces Yo no me cargo Los faros Eh 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 Han quedado Aquí en serio Porque es un lugar Muy idóneo Para mí Espero que El contrario No venga en tanque Vale Vamos a subirnos De nuevo Y vamos a aparcarlo Un poco más cerca De arriba Si podemos subir Poco a poco Poco a poco Ahí está Es que es todoterreno Y cuando dice el anuncio Que es todoterreno Aquí Al menos En este En este coche No mienten Vale Perfecto No 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 Lol Nadie se da cuenta Genial Vale Es ese Vale Supongo Que Como misión secundaria Vale Como misión secundaria Hay un montón Eh Como misión secundaria Secundaria Perdón Será Escucha Todo lo que Tienen que decirse No La pregunta es Bueno Yo me quedo aquí Así en plan Camuflando Tengo un problema Misión Misión Apoyo compañero Espero que desde aquí pueda ¿No? Disparar Gráfico de esclavos Muy peligroso La verdad Que cojones Que cojones Hace tío Vale Ahora que Mira Vamos a Inmovilizar enemigos Vale Ahí ha fallado Pablo Inmovilizamos A Tokiski Que supongo Si, si Tu apunta A todos Vale Cuidado Que no tengo ya El Venga Venga Dale 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 a ese Dale a ese Por favor Vale Buena Le das a ese Compañera Mira Pues le doy yo Hija mía Con los pensamientos A ver Lol ¿Quién me ¿Quién me ve? ¿Quién me ha visto Tío? Vale Ese Ese ha sido El que me ha visto ¿Quién? ¿Quién me ha visto Tío? ¿Quién me ha visto Tronco? Vale Ese tío No Que esa Me cago en todo Pues Ha sido Sin querer Vale No pasa nada Vamos a ver Ahora Vamos a identificar Este tío No sé Si pillarlo Armero Venga Voy a pillarlo Por no hacerle el feo Por no hacerle el feo Luego Tenemos aquí A otro A otro señor El cual Tiene habilidades De A Venga ¿Por qué no? Tiene dos de A ¿No? Así que venga Luego Este señor Este señor Va a ser que sí Este otro Va a ser que también Me voy a pillar A todo el mundo Ya tío Creo yo Este es el importante Bueno, bueno, bueno Este es importante No lo siguiente Perfecto Luego tenemos aquí A otro El cual No merece la pena Aquí tenemos a otro Que tampoco Me va a merecer Mucho la pena Objetivo Completado 7 de 7 7 de 7 ¿7 de 7? ¿Todo? ¿Todo? ¿En serio? ¿Todo? Vale, este tío No sé yo Pero lo demás Tede Bueno, venga ¿Por qué no? O sea, todo Que la he completado ¿Al 100%? ¡Woo! ¡Sí señor! ¡Al 100%! Y este también Compañero Estoy muy feliz Estoy tan feliz Chaval Que voy a recoger A todos No, no, no Era broma Vale, lo que sí Que voy a recoger Van a ser los jeep Que estos jeep No, no te montes No te montes Snake Snake No te hagas el tonto Vale, por cierto Hablando de extracción Sí Eh, apoyo Helicóptero Madre mía Pues así Pin, pan Pin, pan No, rapidita Bien, vamos a extraer esto Los notas Estos se van a despertar Y van a decir ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Lo podré atropellar Con el coche? Supongo que sí ¿Dónde está mi super vehículo? Aquí está Aquí está Muy bien Pues venga Vale, no puedo montarme Pues nada Lo voy a recoger No, no hacía falta gastar Da igual No pasa nada Pues nada Vámonos corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Y este también Para adentro Claro que sí Si no se vende Que siempre me van a dar Más dinero de Vale Justamente por detrás Muy bien Siempre me van a dar Más dinero De lo que De lo que me cuesta Subirlo A ver Aquí no hay ningún problema ¿No? ¿Qué cojones? La recarga 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 ¿Qué cojones? Va a flotar ¿No? Venga Ejo mío Vale, vale, vale Esto hay que verlo bien Esto hay que verlo bien Pim pam Pim pam Y se estrelló Vale, madre mía Completo sigilo Hasta que viene El helicóptero de Ay, en serio Bueno, también Este de camuflaje También lo he puesto yo fino ¿No? Porque Estorado O sea, tú flipas ¿No? Con el camuflaje Pero bueno No pasa nada Ha salido bien Excepto por esto último Así que no sé Si me darán una S Uy, chaval Vaya susto Que me has pegado Mujer Por cierto ¿Has visto que Qué guapada? Esto no lo había visto yo nunca Y es que resulta Que la chica Cuando se teletransporta Ya sabéis que es como que se teletransporta ¿No? Por lo tanto se ven los músculos Pero es que lo curioso es que se ven los músculos Se le ven luego la cara O sea, la piel normal Y luego ya La pinturita ¿No? De Que tiene Que es de plata Pues bastante guay Vale Hemos despedido a 8 personas Genial Misión cumplida Y una B Genial De puta madre No, no pasa nada Hombre Ay Una S ¿No Pablo? Una S Alertas de combate enemiga Menos 5000 Y es que ha sido el subnormal Tío De Sin activar modo reflejo Eso ha sido otra Tío Sin alertas de combate En perfecto sigilo Es que lo iba a hacer todo Tío Pero siempre me tiene que ver Alguien que yo no me he fijado Como veis hay tiempo De juego total Más de 73 horas 74 prácticamente Joa Chaval No, pero tengo que decir Es que La mayoría de las veces Dejo el juego encendido Haciendo misiones secundarias Pero mis soldados Por lo tanto Es lo que hay ¿No? Bien Hablando de eso Tengo que ponerlo Muy bien Heroic 3000 Perfecto Y esto lo quitamos Como siempre Vamos a escuchar A un hombre viejo Hombre, pues El mayor 0 ¿No? Podría ser ¿Por qué no? Rogue Vale Coyote Parte de emblema Vale Hemos conseguido Un nuevo emblema Y tal Muy bien Muy bien Y soldados de elite 1, 2 No, como mucho 2 3 Genial Médico 4 Madre mía Chaval Ah, vale Porque es A plus Bueno, aún así Está genial 5 6 Claro que sí Campeón 7 Madre mía Y 8 Genial, ¿no? Muy, pero que muy bien Y luego unos 6 De la normal, ¿no? Perfecto ¿Qué pasa? Un arma de contraataque Ojo, ojo Regresa a la base Pues vamos a hacer eso, ¿no? Aunque no me gustaría Empezar un nuevo capítulo Me gustaría dejarlo aquí Pero bueno Vamos Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya estamos en la base Es un tanque variable Con múltiples piernas ¡Wow! ¡Qué guay! Pues ya tengo ganas De usarlo Sí, sí, sí Lo he entendido Amigo mío ¡Wow! ¡Wow! Vamos, que es para armar jaleo Y se va a levantar O sea, ya está construido ¿O no? De déjà vu Esperemos El pensamiento De Miller Campeón Estás aprobado Se ha puesto Una cara Una cara De felicidad Que flipas, ¿eh? Pues sí, venga ¡Dinero, dinero! ¡Estos dos! No se llevan muy bien, creo Está muy guay Lo de las piernas Lo que yo no sé todavía Es cómo no se cae para atrás Supongo que las patas Pesarán muchísimo más, ¿no? Considérese a salvo Doctor Informe El desarrollo del Battle Gear Ha empezado Ve Ve el progreso del desarrollo Al visitar El hangar En la base de plataforma De I más D Pues iremos Iremos Bien, bien, bien Pues mola, mola Pero antes de ello Antes de ver eso Tengo otra misión para ti Vos ¡Uh! Van Diabulu No me mola el nombre La casa del demonio Por eso Vale, vale, vale Pues creía que iba a ser Una misión de mierda, ¿no? De ir y ya está, ¿no? Eh, sin nada de historia Pero, eh Miren Han hecho algunas cosillas interesantes Por cierto ¿Por qué voy por aquí? Eh, pues tampoco lo sé Tampoco lo sé ¿Dónde cojones estoy, tío? Pero, pero, pero Pero bueno Pues nada Habrá que subir Pero ¿Y esto? ¿Esto qué es lo que es, tío? ¿Esto qué es lo que es? ¿Tronco? ¿Se puede ir para acá? Serán en plan Por si se hunde, ¿no? Como el Titanic Esperemos que no se hunda, claro Esperemos que no Y de todas formas Ahí no va a caber todo el mundo Pero bueno Vale A lo mejor es este El hangar de los cojones No Aquí pone Solamente Personal autorizado Yo que soy Eh, ojo, ojo Aquí que tenemos Madre mía ¿Dónde estaba, chaval? Abajo En vez de arriba Yo Flipo Noche y sombra Sombra Mejor Vale Hangar de Vale, por fin Por fin Madre mía Igual Me gustaría Visitar al perro A ver si lo puedo visitar Pero es que no No sé dónde está A ver Hombre, doctor Vamos a ver Esto está muy bonito Los ordenadores de última tecnología Por aquí Esto que está apagando la corriente No, no, no Vale Pues venga Vamos a subir Supongo O sea Con lo que me ha costado entrar Ahora no sé si Espero que no me cueste lo mismo salir La verdad Espero Bueno Bueno, pues ¿Y el bicharraco Dónde está, tú? O sea Todo para esto Yo flipo Yo flipo O sea Todo para esto Me lo estás diciendo en serio O sea Me lo estás diciendo en serio Porque por aquí no hay nada Pero tío Qué cara, ¿no? Bueno Pues nada Aquí estamos ¿Dónde está el bicho? Pues no lo sé No lo sé No tengo ni idea ¿Veis esas cajas? ¿Veis estas cajas? No, pues Viene por Por fascículos Por piezas Así que No está montado todavía Para verlo Ay, señor En serio Me he tirado como 20 minutos Buscándolo Y por fin Encuentro el hangar Para que no haya nadie Ay, señor Ay, señor En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Bueno, fijaos Aquí por lo menos Tenemos el prototipo Que mola Como un tanque Nos suena bastante Del saque ¿No? Puede ser No me acuerdo La verdad De los robots Pero bueno Está bastante guay En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós